¡Hola muchachos y muchachos! ¿Cómo están? Yo soy Yara y les doy la bienvenida a mi canal de cocina. Si me estás viendo por primera vez, te invito a que te suscribas a este canal en el botoncito rojo que vas a ver por ahí abajo, donde dice suscribirse. Desde que lo hagas te va a aparecer una campanita, le picas y automáticamente te estarán llegando todas las notificaciones cada vez que yo suba uno de mis chiles de nuevos videos y mis deliciosas recetas. Me imagino que estás aquí porque viste en el título del video que te voy a enseñar a preparar unos muslitos de pavo guisaditos. Mírenlo aquí, chicas y chicos, delicioso, hermoso, precioso. Le van a estar apareciendo imágenes de este delicioso platillo. Así que si quieren aprender cómo lo vamos a preparar, ¡comencemos! Bien muchachas, lo que vamos a necesitar para esta receta, obviamente que son los muslitos de pavo. Esto es por suerte, yo no sé cómo ustedes lo consigan en sus países, pero este yo lo conseguí ya rebanado y es un éxito, porque si te lo llevas a tu casa para rebanarlo tú, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, porque eso tiene un hueso que es demasiado duro, eso es con máquina que hay que trocearlo. Entonces, ya están lavaditos y no tienen nada. Algo muy muy importante para hacer los muslitos de pavo y para que te queden bien suavecitos y se cocinen más rápido es no agregarle nada de sal. La sal se la vamos a agregar después que ya estén listos, o sea, cuando ya estén cocinados, es que le vamos a agregar la sal. Tengo los muslitos y los ingredientes, aparte de los muslitos son, esto es sazonador en polvo, muchachas. Este es, yo sé que hay muchos países, este es Maggi, yo sé que hay muchos países que utilizan el Nor, que utilizan el Goya, tú vas a usar el que a ti te guste. Si no tienes sazonador de este, puedes usar un caldito de pollo y si no, sal. Solo que tienes que tener muy pendiente que la sal no se la vas a echar en este momento, se la vas a echar luego, ni siquiera el sazonador, yo no se lo voy a echar ahora, se lo voy a echar cuando ya esté cocida la carne. Un poquito de ajo, estos son aproximadamente unos 7 dientitos de ajo picaditos. No es ajo fresco porque aquí en mi país, como tomo en cuarentena, no hemos podido conseguir ajo fresco. Este es un ajo que viene así ya, previamente picadito, con aceite de oliva. Si tú tienes ajo fresco, muchísimo mejor, te va a quedar aún más delicioso. También tengo estas especias, cabe destacar que debería de llevar pimienta, pero no he podido conseguir pimienta. Entonces aquí tengo una hojita de laurel, tengo semillitas de cilantro y tengo un poquitito, es una pizquita de semillita de cilantro y una pizquita de orégano molido. Eso no he molido, yo lo molí con la mano, pero era orégano fresco, lo molí un poquito y aquí está una pizquita de cada uno y la hojita de laurel. También pasta de tomate, esto es al gusto, si a ti no te gusta usar la pasta de tomate no hay ningún problema. Puedes cocinar tus muslitos de pavo, le puedes echar nor de tomate que da color, lo que sea que tú tengas, si tú tienes lo que sea que dé color. Pero yo voy a estar utilizando la pastita de tomate, pimientito rojo, puedes usar el que tengas. Yo voy a usar de los tres colores, el rojo, el verde que da muchísimo sabor, ambos dan muchísimo sabor y cada color le da muchísimas vitaminas y cositas buenas a la comida. Cada uno tiene cosas diferentes. Pimiento, son pimiento morrón, le dije verdad, este es un pimiento morrón naranja. Y por último, la cebollita y un buen manojo, ya eso es a gusto personal, lo que te guste a ti, esta es mi cebollita. Yo estoy utilizando cebollita morada, hay cebolla amarilla, la puedes utilizar, cebolla blanca, la que tú quieras. Aquí esta se nos hace más fácil y los dominicanos nos encanta, por lo menos a mí es mi cebolla favorita, siento que da el sabor más delicioso a la comida. Y un manojito, como les dije, esto es culantro ancho y culantro. Aquí nosotros lo llamamos como verdura, en otro país se le dicen cilantro, culantro, eso ustedes lo conocen, eso le van a agregar, entonces vamos al marzo. Como les dije muchachas, la carne no se le va a agregar ni sal ni el sazonador. Yo sé que hay muchas personas que se lo echan primero, pero el pavo es una carne que es un poquito complicada. Si no seguimos estos pasos y si le agregamos sal primero, suele quedar dura, o sea, entonces para evitar eso, lo que hacemos es que lo vamos a sazonar con el ajito. Si fuera ajo natural, recién molido o recién majadito o picadito, fuera muchísimo mejor. Y le vamos a agregar las especias. Recuerden que no tengo pimienta, la pimienta le da un sabor deliciosísimo, le vas a echar a tu gusto. Esto es, las semillitas de cilantro que los dominicanos la utilizamos muchísimo y esto es orégano. Solo le vamos a agregar eso. La hojita de laurel todavía no se la voy a echar porque voy a llevar esto a sofreír. Si quieres se la puedes echar, pero yo se la voy a echar ya después que haya sellado la carne. Entonces lo movemos muy bien. También los otros ingredientes, como por ejemplo, miren, si el ajo fuera recién majado fuera mucho mejor porque pudiéramos, se tuviera untando, o sea, si tuviéramos una pastita de ajo. Sería mucho mejor, pero igual esto le va a dar buen sabor y tenemos que resolver con lo que tenemos en la casa. Ustedes saben que estamos en cuarentena y que hay que cocinar con lo que hay en la casa. En un sartén, ya lo tengo previamente calentito y voy a pasar a sofreírlos para sellar la carne. Le echo un poquitito de aceite de oliva, un poquititito, solo como una cucharada. Vamos a tenerlo bien caliente para sellar la carne. Yo no lo tengo ahora mismo bien caliente porque si no me va a salpicar a la cámara, pero si ustedes tienen la oportunidad de tenerlo bien calentito, esperando la carnita, mucho mejor porque así se va a sellar y la carne no les va a quedar seca. Recuerden, chicos y chicas que me ven, no le agreguen sal hasta que la carne esté cocida. La sal puede endurecer el pavo. Hay algunas carnes que cuando le echamos sal, antes de que se cuecen, se ponen duritas. Entonces vamos a hacer esto. Subirle el fuego. Esta parte no la voy a echar. Porque eso, ¿quién se lo va a comer? Nadie. De hecho, esto es el ajito, lo agarro ahí y su caldito. Si quieren, lo pueden tapar. Lo voy a tapar ahora a fuego alto para que no comience a subir o a salpicar el aceitito. Y en aproximadamente un minuto le damos la vuelta. Perfecto. Miren aquí. Ya pasó el minuto. Volvemos a voltearlo y le vamos a bajar el fuego. Recuerden, un minuto de un lado con el fuego súper alto. Luego lo voltean todo. Otro minuto más. Y ahora lo vamos a dejar coser a fuego muy, muy bajito. Vamos a voltear todas las piezas. Todas las rodajas de los muslitos. Ahí. Tapamos. Y bajamos el fuego. Ahora vamos a esperar aproximadamente unos 15 minutos a fuego bajito. Ya pasaron 15 minutos. Se secó toda el agüita que pudieron haber botado los pedacitos de carne. Se me están pegando. Están cogiendo colorcito. Pero igual lo sigo dejando a fuego muy bajito. Para que no se quemen y para que se cuezan con su vaporcito. Ahora, recuerdan el poquito de sazón que había aquí. Bueno, pues le voy a echar un poquito de agua. Lo voy a tapar. Con ese vaporcito se van a terminar de coser y le voy a dar 15 minutitos más. Miren cómo va quedando la carne. Ahora sí. Ustedes van a ir notando que ya la carne está blandita. Miren cómo se va deshaciendo. Está súper blandita. Ahora sí, muchachas. Y muchachos, es tiempo de echarle, miren. Esto. Echarle el sazonador en polvo. La carne está súper linda, pero ahora mismo no sabe a nada. Echarle la cebollita. Ahora vamos a esperar a que todo se seque súper bien. Para que se sofría. Los ajices. Todo lo vamos a echar ahora. Los ajices. Miren qué hermosa se va poniendo. Ese colorcito y saborcito que va a coger ahora. Listo. Y la hojita de laurel. De todas formas. Yo se la estoy echando ahora, pero recuerden. Que luego le vamos a echar un poquitito de agua. Porque es guisada. O sea, que va a llevar agua. Todavía tiene un poquito de humedad. Vamos a esperar que se seque súper bien. Y los vegetalitos, la cebolla y todo. Se va a comenzar a sofreír. Pueden taparlo. Si desean, yo lo voy a tapar. Para que esté ahí tranquilito. A fuego bajito. Y le voy a dar unos dos minutitos más. A fuego muy bajito. Para que los vegetalitos comiencen a botar todo su saborcito. Y se sequen muy bien. Seguimos muchachas. Miren aquí. Ya se sufrieron un poquito por un minuto. Recuerden que a fuego bajito. Ya están bien blanditos. Esa es la suerte. Está súper rico y caramelizado. Ustedes ven que tiene mucha grasa. Es que los cueritos del pavo suelen soltar mucha, mucha grasa. Por eso le puse solo una cucharadita de aceite de oliva. Entonces, ahora vamos a pasar como esquizadito. Este es un paso, yo le dije ahorita, opcional. Si quieren le echan nor de tomate, lo que ustedes tengan. Esto es para darle colorcito al caldito. Esto es una cucharada. No copa. Una cucharada normal. Y la vamos a sofreír muy bien la salsa. No le puedes echar agua. Ah, otra cosa. Si tienen tomates picados, este es el momento para agregarlo. Lo pueden usar perfectamente. Este es un paso demasiado importante. Porque si no, le va a quedar con sabor a tomate. A pura salsa de tomate. Hay que sofreírlo. Muchachas, esta carne tiene un olor. Eso sí, con mucho cuidado. Porque está súper suavecita. Y otra cosita que yo voy a hacer es a echarle un poquito de azúcar. ¿Ustedes saben por qué? Porque estoy utilizando la salsa de tomate. Y la salsa de tomate suele ser muy ácida. Entonces le voy a poner, miren. Una pizquita de azúcar. Ya solo un poquitito y no una cucharadita. No, 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 muchachas. Una pizquita. Lo vamos a mover súper bien. Con tu cuchara, con lo que tú tengas. Me gusta la pinza porque es muy fácil como... Miren que se le hace muy fácil a uno. La carne se está desbaratando. Desbaratando, miren ahí, miren. Hay que tener mucho cuidado. La pinza va a ayudar a eso. Miren, se va. Esto pasa porque no le echamos sal al inicio. Entonces lo dejamos ahí. Ya la pasta de tomate está bien frita. Entonces el siguiente paso y último es agregarle la verdurita. El cilantro. Un truquito. Si a ustedes no les gusta sentirse. Y solo quieren el saborcito que deja. Pues entonces échenle la ramita completa. Pero a mí y a mi familia, por lo menos en las carnes, en el pollo, en todo. Yo se lo pico porque para mí es súper, súper delicioso. Le voy a echar un poquito de agua. Agüita purificada. No le echen agua del grifo porque ya esto solamente va a hervir un minuto o menos. Miren, miren qué hermoso está. Y le agregamos el agüita. Voy a limpiar un poquito las pinzas para que quede todo ese sabor ahí dentro. Pero ya la carne está lista, miren. Le voy a agregar aproximadamente una taza de agua. Necesita un poquito más de agua para que me quede bien caldosita. Yo le agregué la salsa de tomate por eso. Porque suele espesar bastante bien los calditos. Y le va muy bien. Y con la cucharadita de azúcar. Cucharadita no, perdón. Con la pizquita de azúcar que le puse. Pues con eso no queda agrio ni sabe a salsa de tomate. Como que lo equilibra bastante bien. Le voy a agregar ahora otro poquito más de agua. Ahora sí, muchachas. Ya está completamente lista. Ven que además está la carnita. Lo único que tiene es que tiene mucha grasita. Pero como les dije, eso es por los cueritos que tiene el pavito. Suelta mucha, mucha grasa. Ya el caldito está listo. Ya solo le sacamos esta hojita de laurel. Que debí de sacarla con la pinza. Le sacamos esta hojita de laurel. Y vamos a servir. Eso es todo, muchachas. Miren qué hermosa queda. Recuerden que si a ustedes no les gustan los pedacitos de las verduritas. Perfectamente. Le pueden echar el manojo completo. Y luego lo sacan. Ya en este punto lo sacan. Lo retiran. Y sirven como ustedes quieran. Bueno mis chicos. Hasta aquí ha llegado este video. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Les prometo que está deliciosísima. Recuerden que si tienen alguna duda me escriben en los comentarios. Y desde que esta greñuda pueda les estará respondiendo todas sus preguntas. Recuerden también que lo pueden acompañar con lo que ustedes quieran. Con arrocito blanco, con unos tostoncitos. Con lo que ustedes quieran. Con una tortillita, lo mexicano. Con lo que ustedes quieran. Recuerden, me dejan en los comentarios cualquier duda. Cualquier cosita que quieran. Y nos vamos a estar viendo en un próximo video. Bye. Bye.